La característica del programa PEP principalmente radica en la modalidad y la flexibilidad que existe con las horas de trabajo, las horas de trabajo académico que debe tener el alumno. Por otro lado, es importante tener claro que el programa PEP de alguna carrera en específico, por ejemplo Ingeniería en Recursos Humanos, cumple con las mismas competencias, los mismos contenidos, las mismas características de un programa vespertino tradicional o de un programa diurno de Ingeniería en Recursos Humanos. Las personas que estudian en el programa PEP reciben el mismo título profesional, pasan por los mismos procesos, ven la misma asignatura, con la simple diferencia de la distribución de las horas en actividades presenciales y no presenciales. El rol del docente en esta modalidad, modalidad PEP, es un rol más bien de facilitador de los aprendizajes. Ya nosotros generamos instancias dentro de la misma sala de clases y a través de la plataforma para que el alumno logre adquirir los conocimientos para desempeñarse en el mundo laboral adecuadamente, junto con la vinculación teórica que debe existir de los contenidos que se deben revisar. Ventajas del modelo está el tema de la flexibilidad horaria, está el tema de ordenar y autogestionar mi tiempo de trabajo como alumno. Tengo la posibilidad, además de poder coordinar con mis grupos de trabajo, la posibilidad de desarrollar los trabajos ya sea en horarios durante la semana, ya sea en el fin de semana, pero siempre por la posibilidad de poder dejar tiempo para la familia y tiempo para desempeñarme laboralmente. Bueno, el beneficio de estudiar es la modalidad PEP. Para nosotros los que trabajamos es un complemento más, una herramienta más que tenemos para ser más eficiente nuestro trabajo. El hecho de que nos da la oportunidad de estudiar en un horario más cómodo podemos trabajar, estudiar y a la vez preocuparnos de lo que es la casa. Bueno, en mi caso no hay problema en el tema de los estudios o de los permisos. El horario para mí es muy cómodo porque yo tengo un horario de oficina y en la tarde la tengo disponible para lo que es estudio. En la empresa en la cual yo trabajo a mí me entregan todas las facilidades para que yo venga a estudiar o hacer trabajo aquí mismo en el Duoc. En el Duoc yo encuentro que hay profesores que están capacitados, que me han entregado muchas herramientas y cualquier dificultad que yo tenga ellos siempre están disponibles a ayudarte a echarte una manito. Más que una invitación yo creo que la gente debiera aprovechar estas oportunidades, los horarios flexibles que tienen, la modalidad PEB que estudiamos de tarde, incluso hasta el día sábado, que la gente se dé esa oportunidad de que hay muchas herramientas en las cuales nosotros podemos aprovechar. Duoc es una institución de prestigio, nos abren muchas puertas en el campo laboral, los profesores son personas consolidadas, personas empáticas, personas que te ayudan, que te orientan y eso se agradece. Yo les digo a las personas que se den esa oportunidad de que crean en lo que sienten y aquí tienen una herramienta totalmente buena. Audiojungle.